No hagas esto, se llama Popping Swing y es una nueva mecánica que se está haciendo viral en Valorant. Consiste en salir pequeando corriendo una esquina mientras el enemigo te falla balas para ti o así tener un disparo fácil. Esto te puede salir una de cada diez veces o contra gente mala. Pero en el momento que juegues contra alguien bueno o con gente de rango alto, casi nunca te va a salir esto y vas a perder la mayoría de los nudos. Sígueme para aprender muchos más. Un besazo.